Estamos en Londres, mañana comienzan los campeonatos del mundo y Sebastián Mora, ¿cómo llegas a este Mundial? Lo hemos preparado con mucho mimo, con mucha tranquilidad, esperamos hacer un buen papel y con ganas de que empiece ya esta cita tan importante. Mañana te debutas con el Scras, no es tu prueba, pero llegas como campeón de Europa, obviamente serás una de las ruedas a marcar. ¿Qué puede significar estar en el Mundial con esa vitola de favorito? Bueno, siempre es bueno ser favorito, pero al final hay que dar al tal, es bastante fuerte, creo que es un Mundial y por supuesto habrá un gran nivel, habrá que ver mucho la gente, ahora esta tarde de Arnalizaremos muy bien la gente que tenemos y bueno, en el Scras sabemos que siempre puede ser carrera loca, pero al final las puertas de cada uno es el que va a decidir el ganador, así que esperemos hacer un buen test de cara al Scras para ir así de cara más tranquilos a la gran cita que es la Madison. A Madison del domingo con Albert Torres, campeones de Europa, la tradición dice que campeón de Europa y campeón del mundo es muy complicado, pero las tradiciones también están para romperlas, ¿no? Exactamente, por eso venimos con tanta ilusión, además un gran cartel, Cavendish, Wiggy, Gaviria, Viviani, porque no, podemos soñar, podemos estar ahí delante, y las tradiciones están para romperlas y venimos muy preparados y muy ilusionados para esta gran cita, además animamos a toda la gente a que nos apoye con el hashtag GoTorresGoMora, yo creo que será muy bonito para nosotros. Un Mundial, como decías, con muy buena participación, ¿os preocupan en especial Wiggins y Cavendish por ser de aquí, o hay alguna otra pareja que más detapado puedas llevarse el gato al agua? Por supuesto, pues ellos eran los grandes favoritos de cara a la Madison y harán la carrera muy, muy dura, y por supuesto que hay parejas que no están saliendo ahora mismo, pero sabemos que la colombiana va a hacer muy buen papel, las francesas han hecho muy buena pareja ahora con la baja de Copart, creemos que alguna pareja como Benfica está muy preparados técnicamente, veremos una gran cita, una gran prueba y esperemos dar un gran espectáculo. Bueno, pues repítenos ese hashtag para que la gente os anime. Pues el hashtag para animarnos a ver y a mí es GoTorresGoMora y nosotros estamos en continuo seguimiento de este hashtag y es muy ilusionante ver todos los ánimos que nos llegan. Bueno, pues gracias y a ver si es verdad. GoTorres, GoMora.